empiezan a ver cómo el tema del que vamos a hablar es, en realidad, muy, muy, muy racional. De hecho, es la verdad absoluta. Y este mundo físico es el que en realidad es una ilusión. ¿Están listos? Déjenme decirles lo que trataremos hoy. Hoy, van a aprender por qué en el mundo occidental nos engañan para que veamos el mundo desde una lente concreta. Y estoy hablando de la lente del mundo físico. Que todo lo que es real es aquello que podemos tocar. Pero en las culturas indígenas del mundo, los pueblos no solo funcionan en el mundo físico. Tienen prácticas y rituales que les ayudan a adentrarse en el mundo, del espíritu, de la mente, del alma. Por ejemplo, una vez fui a pasar una semana con el pueblo Achagua, en la Amazonia Ecuatoriana. Y allí, nos sentábamos, con chamanes que nos daban ayahuasca. Y realizábamos estos viajes increíbles, en nuestra cabeza. Y una medicina como esa puede despertarte a este universo paralelo completamente diferente, de cuya existencia la mente occidental a menudo no es plenamente consciente. Pero estos mundos son tan reales para nosotros como el mundo físico. Cierren los ojos por un momento. Piensen en un recuerdo de alguien a quien realmente aman. Puede ser una mascota, quizá un ser querido. Piensen en alguien a quien realmente amen. Piensen en el recuerdo de esa persona. El último abrazo o beso que les dio esa persona. La persona no está aquí. No están viendo físicamente a esa persona. Pero el recuerdo, los sentimientos, esos son reales. Los seres humanos no existen simplemente en un mundo físico. Somos lo que se llama, seres dualistas. Existimos, en carne, pero también, en conciencia. Sin embargo, aunque sabemos esto, la mayoría de nosotros no comprendemos, lo dualistas que somos. Cuanto, de nuestras vidas es, en realidad, pura conciencia. Y hoy lo que harán, es emprender un viaje increíble. No solo trataremos la meditación, sino que también aprenderán sobre los estados alterados. Ya pueden abrir los ojos. Por ejemplo, el sueño lúcido. Sería posible, que despertaran en su sueño, y estuvieran en un mundo de sueños, que es aún más rico que el mundo físico. Eso significa que en este mundo de sueños, si toman una taza de chocolate caliente, es muy real y delicioso, y es mejor y más sabroso que cualquier otro chocolate caliente que hayan probado en el mundo físico. Y lo recordarán como en el mundo físico, pero piensen esto, chicos, cero calorías. Eso es un sueño lúcido, pero vamos a ir más allá. Vamos a hablar, de la excitación. ¿Cuántos de ustedes han tenido relaciones sexuales alguna vez? Si ya lo han experimentado, sabrán que, a menudo, cuando hacen el amor con alguien, si tienen, una conexión profunda, están en un estado alterado, se sienten diferentes. Están experimentando el mundo de otra manera. Creamos muchos tabues en torno al sexo, pero si miras a los grandes maestros espirituales, como Abraham Hicks, Esther Hicks en sus libros de Abraham Hicks, escribió que, la experiencia número uno que las almas quieren cuando entran al cuerpo humano, es la experiencia sexual. Porque es lo más cercano que tiene un alma a darse cuenta de que es un alma. Hablaremos sobre el éxtasis. Luego, vamos a ir aún más lejos, y vamos a hablar sobre lo que pasaría, si la conciencia fuera tan real, que nuestra conciencia pudiera salir de nuestro cuerpo físico. A esto a veces se le conoce, como experiencias extracorporales, o proyección astral. Así que trataremos algunos temas bastante profundos. Pero aquí está la cosa. Estos temas son reales. Pero en el mundo occidental, a menudo los minimizamos, usando la palabra tontería. Lo sé, y he tenido conversaciones con personas de esta audiencia que dicen, nunca me había molestado en venir a Mindvalley porque pensaba que esto era una tontería, y soy ingeniero, no puedo estar cerca de esto. Pero el mundo está cambiando. Acabo de hablar en Google recientemente sobre la meditación, la conexión profunda y el espacio entre los seres humanos. Estuve en el podcast de Microsoft, el podcast oficial para los empleados de Microsoft, y querían entrevistarme sobre cristales. Piénsenlo. Bien, yo no sé nada sobre cristales, pero me pareció interesante recibir esa pregunta. Entonces, ¿por qué será que tantos de nosotros nos resistimos a estas ideas? Bueno, hay un concepto filosófico de Ken Wilber, llamado, falacia pretrans. Ken Wilber dice lo siguiente, voy a tratar de explicarlo sin rodeos. Actualmente, vivimos, en una era, de racionalidad. La mente racional, es lo que está construyendo el mundo. el mundo actual de muchas maneras. O eso parece desde Silicon Valley hasta Wall Street, todo gira en torno a la mente racional. Y, a medida que entramos en esta era de la mente racional, los racionalistas miran hacia atrás, a otras oculturas en la experiencia humana, oculturas, preracionales, y las consideran, obsoletas. Entonces, de esta forma, la mente racional, del banquero de Wall Street, podría mirar al chamán indígena en la selva amazónica, que alaba a los dioses espirituales, y que también medita y reza antes de matar a un animal, y dice, ya sabes, entiendo que esa es tu cultura, está bien, pero no hay ciencia que respalde eso. Entonces, la mente racional, mira las ideas preracionales, y las considera obsoletas. Bien, en muchos casos, esto es bueno. en muchos casos, esto es algo bueno, porque muchas de estas ideas preracionales, son, increíblemente, tontas. Si abren los libros religiosos, del mundo de hoy, hay mucho amor, y mucha bondad en ellos, pero también hay muchas ideas obsoletas. Hay ideas preracionales, por ejemplo, que sugieren que si eres gay, de alguna manera estás equivocado a los ojos de Dios. Hay ideas preracionales, que sugieren, que nacemos pecadores. Todo esto es una tontería, por supuesto, porque desconecta a la gente, de hecho, elimina la verdadera esencia de nuestra alma, que es la unidad, la conexión. Así que la mente racional no está equivocada al mirar ideas preracionales y decir, muchas de estas cosas son una especie de pensamiento mágico. Pero, al mismo tiempo, hay una nueva, era emergente, en la cultura humana, a la que se la conoce, como, transracional. Y la era transracional es la era en la que estamos entrando ahora. La era transracional dice lo siguiente, ok, sí, está bien, el pensamiento mágico estaba muy bien hace dos mil años, pero todas esas son ideas espirituales, que son poderosas, y que debemos analizar. Y estas ideas espirituales están siendo cada vez más estudiadas por la ciencia. Entonces, ¿qué son las ideas transracionales? Bien, preracional es que Moisés abrió el mar rojo. Preracional, es también que si hago un baile en particular, puedo hacer que llueva. Racional es Silicon Valley, racional es el microchip, racional es Wall Street, transracional es el nuevo campo emergente en el que nos estamos adentrando. Y ese es el campo en el que hablamos de espíritu. Hablamos de sueños lúcidos. Hablamos de meditación. Hablamos también de mindfulness. Hablamos de la capacidad de la mente humana para curarse a sí misma con el efecto placebo. La ciencia está estudiando todo esto. Cuando comencé a enseñar meditación hace 10 años, me avergonzaba decírselo a mis amigos. Hoy, el 44% de las empresas Fortune 100 están ofreciendo clases de meditación a sus empleados. Entonces no podía hablar de sueños lúcidos. Hoy, cuando vas a una gran conferencia de Silicon Valley como la Summit Series, hay instructores de sueños lúcidos, en la conferencia. Este es el reino de lo transracional. Este es el reino en el que Ray Dalio, el administrador de fondos de cobertura número uno del mundo, dice que su superpoder para ganar miles de millones de dólares proviene de la meditación. Transracional es el reino, donde Tom Bilyeu, el fundador de la empresa multimillonaria Quest Nutrition, la de esas barras de nutrición y el programa de YouTube Impact Theory, cuando le pregunté de dónde venían sus ideas, porque ha creado una empresa de mil millones de dólares, él dijo, bueno, vienen de un proceso que llamo pensación, y yo dije, ¿qué es eso? Y él dice, bueno, pienso y medito. Eso es transracional. Bien, la mente puramente racional. Puesto que existes en este nivel, no eres consciente del nivel por encima de ti, el transracional. No eres consciente, pero conoces el nivel por debajo de ti, el pensamiento mágico o preracional. Entonces, aquellos que usan palabras como esto es una tontería, no, esto también es una bobada. En realidad están fusionando ambos, porque no pueden ver la diferencia, fusionan los dos. Entonces, asumen que los sueños lúcidos, la meditación y la proyección astral son lo mismo que la creencia de que Moisés abrió el mar rojo, que uno nace pecador, o que las personas homosexuales están equivocadas porque un tipo en el cielo lo dijo hace dos mil años. Eso se llama falacia pre-trans. Es una idea filosófica que explica por qué algunas personas tienen miedo de aceptar estos conceptos. Sin embargo, una vez que uno entiende la falacia, empieza a ver cómo lo que vamos a hablar es, en realidad, muy, muy, muy racional. De hecho, es la verdad absoluta. Y este mundo físico, es el que en realidad es, una ilusión. ¿Están listos? Bien, en primer lugar, la falacia pre-trans, y pueden buscarla en Google para entender mejor de qué se trata. Así que vamos a hablar, de una exploración, de estados alterados. Steven Kotler, que dirige el proyecto Flow Genome en Silicon Valley, dice que vivimos en una sociedad monofásica, pero las culturas orientales e indígenas, son polifásicas. En otras palabras, estas culturas no solo existen, en el estado de vigilia. Existen en múltiples estados. Por ejemplo, las gentes del pueblo achuar de la Amazonia, se comunican en sueños. Entonces, literalmente, usan la comunicación en sueños para poder hablar a través de grandes distancias en el Amazonas. Y lo que pasa es que a las 4 de la mañana todos los días, la tribu se despierta, se juntan, y toman un té específico. Y cuando se despiertan a las 4 de la mañana y toman té juntos, hablan de sus sueños, hablan de lo que vieron en sueños, y también de los mensajes que escucharon. Y esto, es asombroso, porque, hace un par de décadas, una amiga mía, Lentwist, comenzó a ver, un rostro achuar, en sueños. Ella veía a un hombre amazónico con marcas rojas en la cara, y él venía a su sueño, y le pedía ayuda, pero ella no era capaz de entender, lo que estaba pasando. Lentwist es una de las mayores recaudadoras de fondos del mundo para causas benéficas. Escribió un libro llamado El alma del dinero. Un día, le describió a un amigo este extraño rostro que aparecía en sus sueños, y él dijo, oh, esas marcas, ese es el pueblo achuar. Así que lo entendió, voló para visitar al pueblo achuar, y resultó que la habían estado convocando. Estas personas habían estado usando los sueños para comunicarse con una mujer occidental para traerla a su aldea. Lo que sucedió después fue bastante genial. Lentwist fundó una organización llamada Pachamama, y juntos fueron capaces de evitar que se talaran unos 10 millones de acres de tierra de la selva amazónica. Pero todo comenzó, porque este pueblo achuar pudo proyectar su conciencia en sus sueños, y porque sabían exactamente a quién atraer, la recaudadora de fondos número uno en el mundo occidental. ¿Acaso no es genial eso? Yo estaba allí, de hecho, la comunidad de Mindvalley recaudó un cuarto de millón de dólares para la causa. Así que esto, ¿cómo? Eso es polifásico. Sí, es polifásico. Existen en dos mundos, el mundo físico y el mundo de los sueños. Para ellos es tan real como lo es tu taza de café para ti. Entonces, ¿qué sabemos desde una base científica? Sabemos que existen diferentes estados de ondas cerebrales que podemos medir en nuestra cabeza. La mayoría de ustedes están ahora en la frecuencia beta o de vigilia, y aproximadamente el 10% de ustedes estadísticamente estarían en el estado alfa o de descanso. Están en este estado de descanso. Si son meditadores frecuentes, tal vez también sea genético, tal vez nacieron con un cerebro que es menos propenso al estrés. Tal vez acaban de tener una conversación maravillosa con un amigo o tal vez alguien les ha dado un abrazo. Entran en un estado de descanso y paz. Eso es alfa. Ese es el nivel de descanso, pero también de creatividad. Pueden ralentizar sus cerebros aún más a fita. Fita es un estado de ensueño. Cuando estamos en fita es difícil mantener la cabeza recta. Entonces, cuando meditan y comienzan a quedarse dormidos, se están sumergiendo en fita. Fita es muy interesante. Porque es de donde provienen las ideas. Fita es el reino de la capacidad psíquica. Pero hay un estado, incluso más allá de eso, y ese es Delta. Delta es el estado en el que estás cuando estás dormido. Pero, ¿qué dicen algunas de las mentes más brillantes sobre estos estados? Aquí es donde se pone interesante. Thomas Edison era conocido por sus siestas, ¿verdad? Así creó unas 2,300 patentes en el mundo occidental. Fue uno de los más grandes inventores de todos los tiempos. Y Thomas Edison tenía esta idea de que sus mejores ideas provenían de las siestas. Así que dormía con una bola de metal en la mano y, cuando se estaba quedando dormido, su mano se abría, la bola se caía, golpeaba una placa de hierro debajo de él, la despertaba de golpe, y en su mente, habría una idea nueva. Y Edison, llamada a lo que hacía siesta eficiente, supongo, pero, en realidad, lo que estaba haciendo era pasar de Beta a Theta, de Beta a Theta, se sumergía aquí para conseguir ideas, y sacarlas al estado de vigilia. Repito, 2,300. ¿Pero solo Edison hacía esto? Bueno, lo curioso es que Edison tenía un asistente famoso, Nikola Tesla, que nació no muy lejos de aquí. De hecho, a 10 minutos de donde estamos hay un parque Tesla. Nikola Tesla nació a muy poca distancia de aquí. Esto es lo que Nikola Tesla tenía que decir sobre estos estados. Él dijo, la mente es más ingeniosa y aguda, en la reclusión y la soledad ininterrumpida. No se necesita un gran laboratorio para pensar, la originalidad prospera en la reclusión, libre de influencias externas, que nos golpean y paralizan la mente creativa. Estar solo, ese, es el secreto, de la invención. Estando solo, es cuando nacen las ideas. Por eso, muchos de los milagros terrenales, han tenido su génesis, en un entorno humilde. Cuando Tesla dice, estar solo, está hablando, de entrar, en nosotros mismos. Se refiere, a escuchar esa voz interior. Ahora bien, Tesla también dijo esto, el instinto, es algo que trasciende el conocimiento. Sin duda, tenemos ciertas fibras finas, que nos permiten percibir la verdad, cuando la deducción lógica, o cualquier otro esfuerzo voluntario del cerebro, es inútil. Tesla, no tenía acceso a un electroencefalograma mecanizado, o máquina de eje, para medir las ondas cerebrales. Pero eso era lo que estaba haciendo Tesla. Él era capaz, de acceder a estos estados. De hecho, una de las frases más famosas de Tesla, es la siguiente, mi cerebro es solo un receptor, en el universo hay un núcleo del que obtenemos, conocimiento, fuerza, e inspiración. Sus cerebros, son solo receptores. Entonces, y si nuestros cerebros son como una radio, y pueden sintonizar otras frecuencias. Esto es de lo que vamos a hablar, y van a aprender un par de herramientas, ¿les interesa? Genial. Entonces, he pasado mucho tiempo, trabajando con neurocientíficos, para hackear mi cerebro. Al igual que voy a un gimnasio para hacer ejercicio, también voy a estas muy costosas instalaciones de entrenamiento neurológico, para entrenar mi cerebro, y poder entrar voluntariamente en estos diferentes estados. Entro en Tite con regularidad, en busca de ideas, y entro en Delta. Delta es este nivel. Entro en Delta para retorcer la realidad. Lo que también se está observando ahora mismo, es que las personas que pueden llegar al nivel Delta, tienden a tener mucha suerte. Suelen ser multimillonarios, son muy creativos y tienen suerte. Es como si el universo les cubriera las espaldas, y sus pensamientos se hicieran realidad rápidamente. Esto también se está estudiando. Soy una de las cinco personas en el mundo que podría hacer algo llamado entrenamiento Delta. Y el entrenamiento Delta consiste en entrenar tu cerebro para poder crear ondas en el tiempo y el espacio e influir en la realidad. Así que hago eso. Y quiero mostrarles un poco cómo funciona eso. Este soy yo en una de las instalaciones de entrenamiento neurológico. Entonces, estas máquinas realmente existen. Ahora bien, este tipo de formación no es barato, es condenadamente caro. Hay neurocientíficos trabajando con usted. Y eso es un casco impreso en 3D. Está influyendo en el cerebro. Pero lo que voy a tratar de enseñarles aquí son algunas formas en las que pueden acceder a estos estados por su cuenta. Lo primero que hay que entender es la meditación. ¿Qué sucede cuando meditamos? ¿Y qué es exactamente la meditación? Quiero compartir con ustedes un secreto. La meditación es, muy a menudo, incomprendida en el mundo occidental, porque pensamos que se trata de despejar la mente, concentrarse en la respiración y quedarse muy tranquilo. Y eso es cierto, eso es entrar en alfa, eso es relajación. Pero puedes ir mucho más adentro. Puedes entrar en niveles más profundos de meditación para buscar ideas o incluso inspiración. Entonces, por ejemplo, cuando escribí el Código de las Mentes Extraordinarias, me tomó mucho tiempo terminar el capítulo 1. Me tomó casi tres años terminar el primer capítulo. Sin embargo, el capítulo 9, Vive tu búsqueda, lo escribí en ocho horas. No estaba contento con el capítulo 9 original. Tenía cinco días para enviarle el libro a mi editor, y me desperté un día antes de Navidad y pensé, Dios, odio el capítulo 9. Y de repente, sentí que una idea se formaba en mi cabeza. Y entonces me senté durante ocho horas, y volví a escribir todo el capítulo 9, desde cero. El libro se imprimió y, dos años después, un documentalista se me acercó y me dijo, Oye, quiero hacer un documental sobre tus ideas. Y eligieron el capítulo 9. El capítulo 9 de ese libro se convirtió en el documental, Livio Cuesta, que fue nominado para un premio Emmy. Pero todo fue escrito y concebido en ocho horas. Ahora, ¿qué estaba pasando ahí? Sin darme cuenta, accedí a ciertos estados alterados, para descargar la información. Los estados son accesibles para todos nosotros. La capacidad de conciencia, que pueda tener una persona, la tenemos todos, porque todos estamos hechos, de la misma materia. La única diferencia es que podemos no darnos cuenta de que está dentro de nosotros o podemos tener creencias que la bloquean. Bien, ha habido un montón de investigación sobre la meditación recientemente, y los resultados que muestra la investigación aún están por ser determinados, porque miren esto, notarán que la publicación de estudios científicos sobre la meditación, este gráfico es del libro Rasgos Alterados, crece exponencialmente, y muchas de estas publicaciones, son solo de los últimos 10 años. Entonces, cuando la gente dice, la meditación es una tontería o no entiendo la meditación, es solo, porque estamos entrando, en una era realmente nueva. Cuando digo que estamos entrando en la era transracional de la humanidad, esto es a lo que me refiero. Miren esa curva exponencial, y seguirá aumentando, más allá del 2030. Para entonces creo que estaremos mirando más allá de la meditación, al sueño lúcido, la proyección astral y todas estas otras hermosas habilidades. Entonces, ahora haremos una exploración de los estados alterados, y comenzaremos con la relajación. Ahora, cuando nos relajamos, lo que sucede, es que estamos reduciendo, la frecuencia de nuestras ondas cerebrales, de beta a alfa. Alfa, es la frecuencia de la relajación. Hay estudios que demuestran, que cuando llegamos a alfa, suceden muchas cosas notables. Nuestro cuerpo parece curarse solo, el estrés desaparece, y la ansiedad, se reduce, por lo que conlleva increíbles efectos beneficiosos para el organismo. En este momento, hay alrededor de 14.000 estudios, 14.000 estudios, que demuestran, que la meditación puede tener un impacto enormemente beneficioso, para la salud. Pero hay más, cuando llegamos a estos estados alfa, también somos, fuente de creatividad. Pueden pensitar, para usar las palabras de Tom Bilyeu, pueden hacer la pregunta, escuchar a su corazón, y ver qué surge. Bien, lo que me gustaría hacer ahora, es reproducir un sonido, que simule, la frecuencia alfa. Bien, la frecuencia alfa, es de entre 7 y 14 ciclos por segundo, así es como late nuestro cerebro. Y así es como sería, si pudieran escuchar sus propias cabezas. Pero podemos ir más despacio, así que podemos ir desde donde estamos ahora, al reino de Tite. Tite es donde entra la intuición. Tite, es el lugar, del que hablaban, tanto Tesla, como Edison. Así es como suena la frecuencia Tite. Así es como suena el cerebro cuando se sumerge en Tite. Es aproximadamente la mitad de la velocidad. Ok, pero no jugaremos con Tite ahora. Lo haremos más tarde. Mejor no, hagámoslo ahora. Juguemos con Tite. Bien, bien, entonces, vamos a mantener esta frecuencia sonando, y los voy a guiar hacia una experiencia meditativa muy, muy, muy profunda ahora. ¿Están listos? Ahora, si se quedaran dormidos, ¿significaría eso que fallaron? No, está bien, solo hagan lo que sus cuerpos les pidan. Aquí no hay fracasos. Solo juicios. Los juzgaré si los veo quedarse dormidos durante mi presentación. Entonces, lo que sucederá, es que los guiaré utilizando un protocolo de meditación diada del difunto José Silva, el pionero de la meditación que murió en 1999. Bajaremos las luces y reproduciremos la frecuencia Tite. ¿Podemos bajar la frecuencia? Bien, ahora, mientras escuchan esto, apréndanselo, porque es muy poderoso, y es una relajación de pies a cabeza. Muy lentamente, vamos a hacer que se concentren en ciertas partes de sus cuerpos, y se guíen, hacia una meditación, ultra, profunda. Y, entonces, cuando lleguen a lo ultra profundo, una vez que lleguen a ese nivel final, les voy a dar, un momento, para que se pregunten lo que sea que se quieran preguntar. Y así es como lo van a hacer, van a hablarle a su corazón. Esta es una técnica de Sonia Schoquet, ¿recuerdan a Sonia de ayer? Sí, entonces, van a hacerse una pregunta. ¿Debería trabajar en este libro? Y luego van a responder con, y mi corazón dice, y lo que surja, y mi corazón dice, y lo que surja, y mi corazón dice, lo harán diez veces, ok, esa es la técnica de Sonia. Por ejemplo, también podrían preguntar, ¿debería tomar este trabajo? ¿Debería estar, con esta persona? ¿Debería, mudarme a este país? Cualquier cosa en la que la complejidad de su decisión, sea tan profunda, que su mente lógica pura no pueda resolverla. Así que los guiaremos a Fite, y luego, pensarán en la pregunta. Mejor pensemos en las preguntas ahora. Piensa en su pregunta ahora. Volverán a la pregunta, y van a pensar la frase, y mi corazón dice, diez veces, ok, yo les guiaré a través de esto. En este punto, siéntanse libres de ponerse en una posición cómoda. Cierren los ojos, y escuchen mi voz. Comenzaremos haciendo que concentren su sentido de conciencia en su cuero cabelludo, en la piel que cubre la cabeza. Quiero que se imaginen que pueden detectar una fina vibración, una sensación de hormigueo, una sensación de calor provocada por la circulación de la sangre. Una manera fácil de llevar nuestra conciencia a nuestro cuero cabelludo es imaginar que alguien nos ha puesto una toallita tibia y húmeda en la cabeza. Sientan esa sensación de hormigueo en sus cueros cabelludos. Ahora liberen y relajen por completo todas las tensiones y presiones de los ligamentos de esta parte de la cabeza y pónganla en un profundo estado de relajación que se hará más profundo según avancemos. Ahora, concentren su sentido de conciencia en la frente, en la piel que cubre la frente. Detectarán una fina vibración, una sensación de hormigueo, una sensación de calor provocada por la circulación. Ahora liberen y relajen completamente todas las tensiones y presiones de los ligamentos de esta parte de la cabeza y colóquenla en un profundo estado de relajación que se hará más profundo según avancemos. Ahora, concentren su sentido de conciencia en los párpados y el tejido que rodea sus ojos. Detectarán una fina vibración, una sensación de hormigueo, una sensación de calor provocada por la circulación. Ahora liberen y relajen completamente todas las tensiones y presiones de los ligamentos de esta parte de la cabeza y colóquenla en un profundo estado de relajación que se hará más profundo a medida que avancemos. Concéntrense en la parte externa de la garganta, en la piel que cubre el área de la garganta. Detectarán una fina vibración, una sensación de hormigueo, una sensación de calor provocada por la circulación. Ahora liberen y relajen por completo todas las tensiones y presiones de los ligamentos de esta parte de su cuerpo y colóquenla en un profundo estado de relajación que se hará más profundo según avancemos. Concéntrense en el área de la garganta, relajen todas las tensiones y presiones de los ligamentos de esta parte de su cuerpo y colóquenla en un profundo estado de relajación, profundizándolo cada vez más en él. Concéntrense en sus hombros, sientan su ropa en contacto con su cuerpo, sientan la piel y la vibración de la piel cubriendo esta parte de su cuerpo. Relajen todas las tensiones y presiones de los ligamentos y coloquen los hombros en un profundo estado de relajación, profundizando cada vez más en él. Concéntrense en su pecho, sientan la ropa en contacto con esta parte de su cuerpo, sientan la piel y la vibración de la piel cubriendo su pecho. Relajen todas las tensiones y presiones de los ligamentos y coloquen su pecho en un profundo estado de relajación, profundizando cada vez más en él. Concéntrense en el área del pecho, relajen todos los órganos, relajen todas las glándulas, relajen todos los tejidos, incluidas las células mismas, y hagan que funcionen de manera rítmica y saludable. Concéntrense en el abdomen, sientan la ropa, en contacto con esta parte de su cuerpo, sientan la piel y la vibración de la piel cubriendo su abdomen. Relajen todas las tensiones y presiones de los ligamentos de los ligamentos y pongan el abdomen en un profundo estado de relajación, profundizando cada vez más en él. Concéntrense en el área abdominal, relajen todos los órganos, relajen todas las glándulas, relajen todos los tejidos, incluidas las propias células, y hagan que funcionen de manera rítmica y saludable. Concéntrense en los muslos, sientan su ropa en contacto con esta parte de su cuerpo, sientan la piel y la vibración de la piel cubriendo sus muslos. Relajen todas las tensiones y presiones de los ligamentos y coloquen los muslos en un profundo estado de relajación, profundizando cada vez más en él. Sientan las vibraciones en los huesos dentro de los muslos, a estas alturas, estas vibraciones deberían ser fácilmente detectables. Concéntrense en las rodillas, sientan la piel y la vibración de la piel cubriendo las rodillas. Relajen todas las tensiones y presiones de los ligamentos y pongan las rodillas en un profundo estado de relajación, profundizando cada vez más en él. Concéntrense en sus pantorrillas, sientan la piel y la vibración de la piel que cubre sus pantorrillas. Relajen todas las tensiones y presiones de los ligamentos y pongan estas partes de su cuerpo en un profundo estado de relajación, profundizando cada vez más en él. Para entrar en un nivel mental más profundo y saludable, concéntrense en los dedos de los pies. Entren en un nivel mental más profundo y saludable. Para entrar en un nivel mental más profundo y saludable, concéntrense en las plantas de los pies. Ingresen a un nivel mental más profundo y saludable. Para entrar en un nivel mental más profundo y saludable, concéntrense en los talones de los pies. Entren en un nivel mental más profundo y saludable. Ahora hagan que sus pies se sientan como si no pertenecieran a su cuerpo. Sientan sus pies como si no pertenecieran a su cuerpo. Sus pies se sienten como si no pertenecieran a su cuerpo. Sus pies, tobillos, pantorrillas y rodillas se sienten como si no pertenecieran a su cuerpo. Sus pies, tobillos, pantorrillas, rodillas, muslos, cintura, hombros, brazos y manos se sienten como si no pertenecieran a su cuerpo. Ahora están en un nivel mental más profundo y saludable, más profundo que antes. Ahora están en el nivel cita de la mente. Ya están listos para aprovechar la inteligencia intuitiva, para ayudarlos a tomar mejores decisiones en la vida. Bien, en este punto, quiero que recuerden la pregunta que tenían para su alma. Quiero que piensen en la pregunta que tenían para su corazón. Mentalmente, háganle esta pregunta a su corazón. Háganlo ahora. Ahora accederán a su corazón. Para obtener una respuesta intuitiva. Díganse mentalmente, y mi corazón dice. Y luego acepten, cualquier pensamiento, que les venga, a la mente. Hagámoslo de nuevo. Y mi corazón, dice. ¿Qué claridad de pensamiento les viene a la mente? Y mi corazón, dice. Y mi corazón, dice. Y mi corazón, dice. Simplemente escuchen. Su mente, retendrá y recordará, la información, que está recibiendo hoy aquí. Y mi corazón, dice. Y mi corazón, dice. Y mi corazón, dice. Y mi corazón, dice. Y, mi corazón, dice. Les daré un momento, para digerir la respuesta. Para tomar nota mentalmente de esa respuesta. Ahora, los sacaré de este estado, para que puedan volver al estado de vigilia. O a un estado alfa ligero, para que puedan escribir, o anotar, cualquier mensaje, que hayan recibido. Voy a contar lentamente del 1 al 5. A la cuenta de 5, estarán completamente despiertos, y se sentirán bien y en perfecta salud. Se sentirán increíble, se sentirán mejor que antes. 1. 2. 3. Vayan saliendo suavemente. 4. 5. Ojos abiertos, bien despiertos, sintiéndose bien y en perfecta salud, mejor que antes. Por favor bajen el sonido. Ahora tómense un momento y escriban el mensaje que hayan recibido. 4. 3. 9. backs.